Hasta la redacción de Noticieros Edición 21 se acercó una madre de familia, habitante de la colonia Gabriel Martínez II, quien comentara que desde hace varios días ha visto como una clase de insectos anidan entre matorrales y patios de los domicilios. Temiendo de que se trate de animales ponzoñosos, solicitamos el punto de vista de un especialista, acudiendo con el médico veterinario Carlos Rostro Martínez, quien nos comenta que este tipo de insectos sí son peligrosos para los menores de edad, a quienes una picadura puede ocasionarles ronchas, mareos y hasta el vómito, y mandarlos a un hospital a recibir atención especial. Pues para un niño chiquito sí le puede llegar a dar temperatura, fiebre, mareos, y si uno ya a un niño chiquito sí lo puede mandar al hospital. La temporada de revolución pues no sale ni más en estas zonas desérticas, es donde más habita. Así es, si el animal que dan, así es un hilo, lo que les puede hacer es fumigar, son las casas para que no se meta. Ahí normalmente están en el campo, abajo de las piedras, terrenos baldíos, se fumiga, hay varios productos para fumigar y ya se evita el problema. También nos presenta unas soluciones en polvo para acabar con este tipo de plagas que en estas temporadas es cuando más abundan, al ser temporada de apareamiento de la llamada araña lobo. Se llama picame de valle, sale muy bueno, se diluye en agua y así tiene alguna expresora o algo, mejor para que abarque más, si no era una cubeta se diluye en atomizador o con un bote, pues no lo avienta ahí. ¿Domicilio de tu veterinario para estar en alguna? Porfirio Díaz, 510. ¿Qué es?